Saludos ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga, Ludo! ¡¿A dónde vas?! ¡¿A dónde vas?! ¡Se muere, hijo de puta! ¡Se morí! ¡No me importa qué que no se metió! ¡¿A dónde te vas?! ¡¿A dónde te vas?! ¡De humo nada va! ¡De nada! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Vamos, mierda! ¡Respire! ¡Póngase tranquilo y respire! ¡Vomitamos en el lugar y en el gobierno! ¡Espanteía no de ustedes, señores! ¡Bien! ¡16! ¡Que se quedó asentado! ¡Bien! ¡13! ¡Bien! ¡13! ¡Que mantuvo! ¡Vuelta de compuesto! ¡Está muerto, 13! ¡Dese vuelta! ¡Muestre la cara del triunfo, 13! ¡Los Felicitos, 13! ¡Bien! ¡13, bien! ¡Usted ganó! ¡13! ¡El mejor! ¡Los Felicitos, 13! ¡Mijer! ¡Usted ganó, 13! ¡Miré! ¡Ven! ¡Los Felicitos, 13! Pero con la muerte, respire! ¡Más 10 tiene! ¡13! ¡Más 10! ¡13! ¡El 10! ¡también! ¡Los Felicitos, más 10! ¡Más 10! 28, positivo más 9, 22, 22 de adentro. Usted se quedó porque estaba muriendo, no lo veía, positivo. Entonces, eso, eso, que salga. Sí, me aprendió re bien, lejos. Re bien, aprendió. No te gané, lejos. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, Ricardo! ¡Vamos, Ricardo! ¡Ve, yo! ¡Ve, yo! ¡Ve, yo! ¡Ve, yo! ¡Ve, yo! ¡30! ¡Todo, body 30! ¡Todo, drive! ¡Bien!